Así es, ¿cómo que dice el maestro? Pan, mil veces que he venido a brindarte mi cariño mostrando un mundo mejor Y tan lleno de verdades como todo el mundo sabe Yo he visto a morir mil tardes en espera de tu amor Y cuando pasas por mi lado quedo mudo Como el cielo sin las aves veraneras De igual forma cuando llegue el verano y se cae el río más grande Y si brillan más mis ojos me preguntan Que si lloro porque cuando tú ser puente de este hombre ya no sabes Y así que envuelve a la esternura con sufrimiento Y así quien reparte cariño pregunto al mundo Si en mi rostro está marcado un resentimiento ¿Por qué quieres y no quieres? Vaya que orgullo, sado ¿Por qué quieres y no quieres? Negra, mi alma se vista de luto ¿Por qué quieres y no quieres? Negra, mi alma se vista de luto ¿Cómo dicen? ¡Vaya que orgullo, sado ¡Vaya que orgullo, sado ¡Vaya que orgullo, sado Vaya que orgullo, sado Vaya que orgullo, sado 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 Esta segunda estrofa la compuse yo Con el perdón de los que están bailando Pero vamos a la ley Ay, ay, para que no termine de bailar Esta segunda estrofa la compuse yo Que venía una Cucete de la costeña entre Santa Marta y Barranquilla Ay ve Ay ve Y Esa novia decía que Yo era como su sombra, que donde ella iba Yo iba detrás con un perrito faldero Y me tenía humillado De verdad Me tenía humillado Y yo le dije Soy tu sombra y a los dique Donde vayas te persigo y has matado mi intención Puedes salir del planeta Que voy a tomar riendas Ni potro que en tus puertos no lo estés sin condición Anda a Marte O a Neptuno Donde quieras Que al marcharte Si olvidarte Y tú cambias Porque ahora no te importan los detalles Eso es que llegue con el alma Y yo no entiendo Lo que sientes Cuando dices Que me amas Que eres mía Y que me sueñas Pero al poco tiempo cambia Y así que uno se pone triste Mirando lejos Y así quien reparte cariño Pregunto al mundo Si en mi rostro está marcado Un resentimiento ¿Por qué quieres y no quieres? Vaya que orgullo ¿Por qué quieres y no quieres? Porque quieres y no quieres negra Mi alma se viste de luto Porque quieres y no quieres negra Mi alma se viste de luto Y en mi rostro está marcado Un resentimiento Porque quieres y no quieres Vaya que orgullo Porque quieres y no quieres negra Oye mi vida Y mi reina ¿Pueden poner otro cable aquí a esto? Otro cable Lo voy a llegar a cantar hasta allá Oye mi vida Mira que yo estuve en la Secretaría de Salud Bueno pasé por ahí pues ¿Dónde está la gente de la Secretaría de Salud aquí? Esos son los más bolleros que hay aquí en toda la Gobernación ¡Mi alma! Se viste de luto